Fue inaugurado el foro Los Derechos Humanos en México, Transformaciones e Implicaciones a la Luz de las Reformas Constitucionales del 2011, en el cual el conferencista principal fue el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cázares, quien habló de la importancia de las modificaciones a la Carta Magna. El Opus Man Michoacano asegura que la principal reforma es la del artículo primero de la Constitución, de ahí se derivan otras, artículos como el tercero en materia de educación. Nuestro actuar debe estar o está supeditado ya no solamente a la legislación interna, está supeditado ya a la legislación internacional, a esta globalización jurídica que para bien o para mal ya está y si México ha ratificado convenios internacionales, esos son de aplicación constitucional. La ventaja que suponen estos cambios constitucionales a la población mexicana es que los encargados de impartir justicia también pueden tomar en consideración los tratados internacionales, los cuales ya tienen un peso constitucional. El primero, lógicamente el primero, pero de ahí derivan como escucharon ustedes toda una serie de artículos que tiene que concordar con el primero y el siguiente paso es que las legislaturas estatales tienen que ajustarse a esta nueva disposición y que por fortuna en el Estado de Michoacán en materia de derechos humanos, como le mencioné, vamos adelante. El encargado de inaugurar el foro que durará dos días fue el rector de la Universidad Michoacana Salvador Jara Guerrero. La tradicional manera de ver derechos humanos, digamos, la violación siempre viene a través de la autoridad y ahora con la reforma constitucional aparece un elemento que se denomina eficacia horizontal.